Este grupo de chilenos ha venido 14 veces a Panamá para pasar sus vacaciones huyendo al frío que hay en su ciudad, Santiago de Chile. Esta vez se van decepcionados porque las protestas y los bloqueos de calles les afectaron el viaje de placer. Un hotel aquí a tres horas y ese día que llegamos, llegamos a las tres y al hotel llegamos casi a las once de la noche. Porque había muchos trancos que les bloqueo por todos los lados y hoy día mi vuelo es a las seis de la tarde y me trajeron a las cinco de la mañana. Y tuvimos varios bloqueos en todos los lados y yo vengo con mi madre que es una adulta mayor y una menor de edad y para tenerla sentada acá todo el día. La Asociación Panameña de Hoteles aseguró a TVN Noticias que el sector hotelero pierde tres millones de dólares diarios y que sufren una caída de ocupación y reservas en el interior del país que está entre el 60 y 70 por ciento. Eso sin olvidar que en la ciudad capital hay un número importante de cancelaciones de reservas para la realización de eventos. La afectación es de muchísimos y muchísimos y muchísimos millones de dólares. Yo estoy ahora mismo en Pedasí y tú tienes a nivel turístico el pueblo sin nadie turísticamente. Entonces es incalculable cuál es la pérdida realmente que está afectando a la industria del turismo estos cierres de calles. El mal rato que se llevan los turistas para sus países luego de vivir la experiencia de los bloqueos es preocupante y algunos aseguran que lo que venían a gastar en Panamá se lo llevan para usarlo en otra parte. Y teníamos reserva desde el 19 hasta el 23 en Playa Blanca reservado pero a raíz de las protestas y que no pudimos pasar hacia el otro lado entonces nos tocó cancelar todo quedarnos en Panamá rentar carros y andar lo máximo posible por la ciudad. Tuve que llegar muy temprano porque cuando llegué para ir a la ciudad estuve más o menos como unas dos horas para llegar a la ciudad cuando creo que es menos como 40 minutos entonces me tocó dos horas. No recuerdo la avenida pero si el taxista me comentó y el mismo taxista ya me trajo de regreso mi vuelo es hasta las 3 de la tarde y imagíname tengo 5 horas voy a estar 5 horas aquí. El plan de compras que veníamos a hacer el último día era de compras ayer, ayer debimos haber llegado por la mañana pero como no podíamos llegamos a las 8 de la noche ya todo está cerrado entonces dijimos hoy vamos a madrugar y fuimos pero está cerrado. Ya son tres semanas de protestas que golpean al sector turístico que venía ya dando tumbos por la pandemia. Elizabeth González TVN Noticias.